He venido realizando una serie de platillos que resulten económicos de realizar y siguiendo esta línea voy a hacer estas papas al estilo de mi tía Adela. Mi tía que era una persona de campo y que un tiempo estuvo viviendo en la ciudad y que de su jardín hizo una parcela. Era divertido cocinar con ella pues parte de los ingredientes los cosechábamos de su jardín como la cebolla, los ajos, algunos nopalitos y hasta elotes que también llego a sembrar. En honor a mi tía Adela y mandándole un saludo donde quiera que se encuentre, papas al estilo mi tía Adela. Para la elaboración de este guiso voy a los jitomates, les voy a retirar el centro y junto con el ajo los voy a llevar a asar. Y a las papas que deben de estar muy bien lavadas porque las vamos a ocupar con todo y cáscara, las vamos a partir en tamaño bocado para después llevarlas a freír. Aquí puse una papa, oigo que chilla el aceite, eso quiere decir que ya tiene la temperatura que necesito y vacío el resto de las papas. Las estoy friendo en el mismo recipiente en el que voy a terminar de elaborar mi guis. Aquí nuestras papas ya alcanzaron a empezar a dorar y es cuando las voy a retirar. Oigan ese sonido, me encanta ese sonido de papas friendes, o cualquier cosa que se fríe. Ya que asamos nuestros jitomates, jitomates yo le llamo al rojo, lo voy a licuar, yo lo licuo con todo y la cáscara. Decía mi tía que era lo que más saborredaba, eso quemadito de la cáscara era lo más sabroso del guiso y que a veces nosotros se lo quitábamos y lo tirábamos. Bueno, haciéndole caso a ella, es que lo voy a moler con todo y la cáscara. Además ahí es donde está la fibra. Siempre busco la fibra en la comida que como. Le vamos a poner también el diente de ajo que asamos, lo pelamos, y yo le doy una adelantadita. Porque si no, no se me muele, siempre tengo pleito con los ajos. Le ponemos el ajo, el chino. No le voy a agregar agua, lo voy a licuar con la misma agua que tienen los litomates. Lista. Diría poquito porque está caliente. Ya licuado, lo vamos a llevar a la estufa junto con las papas. Y sobre nuestras papas fritas, vamos a vaciar este caldillo. Lo voy a estar cocinando a fuego alto, en lo que suelte el hervor, para después bajar a fuego, medio, medio, bajo. Y vamos a sazonar esto, si ustedes así lo quieren, con caldo de pollo granulado, si no, únicamente sal. Y si le hiciera falta, un poco de sal. Yo ya más o menos me tengo tanteado cuánto nos gusta de sal, así que yo ya le tengo medido. Ustedes vayan probando para que vean hasta dónde lo quieren de sal. Si les hiciera falta, si lo tuvieran muy espeso, pueden agregarle un poquito de agua. Yo así lo voy a dejar porque va a licuar un poquito esto al momento en que empiece a calentar. Aquí lo dejamos a que terminen de cocerse nuestras papas. Tapada, dejándolo un pequeño hoyito. Si tu tapa tiene de esas perforaciones, no hace falta, pero si es totalmente cerrada con la mía, hay que dejarle una pequeña respiración. Voy a probar las papas, tienen que entrar con facilidad el tenedor, pero o poner cierta resistencia. Ahí está ya, ese fue nuestro punto. Y ahora necesitamos rectificar nuestro punto de sal. Voy a enfriar porque está muy caliente. Ya, está el punto de sal. Y tiene ese sabor acidito que le da el jitomate, que me encanta, me encanta el sabor del jitomate. Entonces este guiso ya está listo para llevarlo a la mesa. Antes de servir, para que vean cómo quedó el caldo, bastante espesito. Aquí yo no usé nada para espesarlo, fue el mismo jitomate el que fue espesando este caldo. Tiene una consistencia muy agradable. Y del sabor ni qué les digo. Este es uno de mis platillos favoritos. Ya nada más nos falta llevar a la mesa nuestras papas, que ya acompañé con un arrocito que puse en un moldecito para darle un poco de volumen. Y ahora vamos a servir nuestras papas. Estas papas, con ese toque ácido, le vamos a dar un toque de pimienta para emplatarlo. Y un toque último de cilantro finamente picado. Espero que les haya gustado, que lo disfruten y compártanlo con quien ustedes más quieran. Podría funcionar estupendamente como guarnición para una carne. Y acompañada con una sopa de tortillas, le vendría excelente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!